Hola gente de Youtube, aquí Facundo YoelGamer820Channel, en otro vídeo reacción de Creepypasta. Antes que nada, le mando un saludo a Justin Ja, que fue el que hizo este Creepypasta, bueno vamos a verlo. Bueno, dale Play XD. Hey que tal a todos amigos de Youtube, aquí Justin Ja en un nuevo Creepypasta para el canal, sobre este genial título que fue parte de mi infancia, además este Creepy no tiene nada que ver con la serie del Creepy del Mago Oscuro, pero si tanto quieren parte 5 en la descripción o en los comentarios está el canal de Creepypastas Locuendo, el hizo parte 5, así que por mientras vean esa en lo que yo saco parte 5, ok, bueno sin nada más que decir, comencemos. Creepypasta de plantas contra zombies, los últimos niveles de supervivencia infinita. Hola, mi nombre es Pedro, y lo que les contaré es una experiencia mía en este juego, se los cuento, ya que necesito desahogar, todo esto que viví, contándolo aquí, bueno yo era un niño, normal de 10 años, que le gustaba mucho los juegos de PC, pero bueno, un día mi tío me regaló mi primera PC, de esas que no tenían CPU y lo traían por dentro, básicamente de esas que solo tenían la pantalla, yo estuve muy agradecido con él, y en todo el día me dispuse a probar la PC, y a jugar todos los geniales juegos que traía esa PC ya que venían más de 30 juegos, entre ellos estaban Halo Combat, Halo 2, 3, 4, 5, básicamente toda la saga de Halo, y también traía toda la saga de Call of Duty, el modelo Warfare 1 y 2, el Black Ops 2, etc, también traía Angry Birds, Angry Birds Espacio, el Río, el Star Wars, Seasons, etc, también ese PC traía muchos juegos que nunca había jugado, pero uno de ellos me llamó la atención el cual se llamaba Plantas contra Zombies, el 1 y el 2, al parecer había un segundo juego de Plantas contra Zombies, y me llamó bastante la atención que decidí probarlo, así que comencé a jugarlo y me dispuse a terminarlo y luego me dispondría a jugar el Plantas contra Zombies, 2, me gustó bastante el juego, que al cabo de pasar 4 meses logre obtener todos los logros del juego, incluyendo el girasol de plata y el de oro, y desbloquear todo el árbol zen, el jardín zen, el acuático y el de noche, también logre comprar todo lo de la tienda del loco, y obtuve un árbol zen de mil metros, también logre descubrir y desbloquear todas las plantas y zombies del juego, hasta el zombie yeti, y básicamente ya tenía todo lo del juego, pero había algo que quería completar, y era supervivencia infinita, a pesar de ser infinita y no tener fin, me acuerdo que la primera vez que jugué ya me había pasado todos, los demás supervivencias, y yo quería pasarme ese, ya que cuando la primera vez que lo jugué, no me quise quedar con las ganas de desbloquear algo o un premio o lo que sea, intente y, intente varias veces pasar supervivencia infinita, pero como ya era jugador avanzado ya, sabía como hacer un buen combinado de plantas, como por ejemplo, guisantrayoras con, antorchas, porque así yo tendría 4 guisantes de fuego por cada disparo de la, guisantrayora, y con rabos de gato en la piscina, para que me ayudaran con los zombies globos, y a defender todas las líneas y ponía como defensa, nueces cascalabias con calabazas, así, tendrían una resistencia superior a cualquier planta, pero al final siempre terminaba, perdiendo porque venían demasiados zombies y no me dejaban reemplazar las plantas que se, habían comido o aplastado, pero el zombie que más problemas, me daba era el mega zombie stain, el cual tenía los ojos rojos y no aparecía en el almanaque, y era más potente que el, zombie stain normal solo con la diferencia que tiene más resistencia, el me daba más, problemas y zombie dito también me daba problemas, al final por culpa de el siempre perdía, porque de un golpe mataba mis nueces, cascarabias con calabazas y así sucesivamente hasta, que no tuviera plantas y al final lograban llegar a mi casa por una u otra forma, yo me, esforzaba mucho en que no llegaran a mi casa, pero era inútil siempre lo conseguían, mi, máximo de banderas completadas era de 25, hasta que un día mire en youtube un vídeo que, decía hack para plantas contra zombies soles infinitos, y yo asombrado me baje el hack y me, sirvió mucho ya que no debía preocuparme por los soles, solo de defender mi jardín y así, estuve por varios asaltos, pero luego empezaron a llegar extremadamente demasiados, zombies, pero los mantenía más o menos controlados con la pentacereza, el apisana flor, con, jalapeño y pentaceta, pentaceta me ayudaba bastante ya que mataba muchos zombies muy rápido, en un gran área, pero al final siempre perdía por culpa, de que tardaban en recargarse y al final perdía pero gracias al hack logre un récord de 50 banderas, pero me decepcionaba no, poder llegar a un posible final que pop cable haya dado al juego, pero al parecer era, infinito y me decepcionaba no poder llegar más lejos, hasta que un día, estaba yo tranquilo, navegando por youtube cuando de pronto apareció un vídeo en recomendados, el cual decía de, título, final de supervivencia infinita y decidí verlo, el vídeo era raro ya que solo salían, un montón de letras rojas y nada más, no tenía volumen, música, ni nadie narrando, y el canal, del creador era muy raro, bueno, este que ven en pantalla es el canal del chico, suscribase si ustedes quieren, pero en las letras del vídeo decía lo siguiente, hola te has, preguntado alguna vez si superviven? está bueno si ustedes quieren ir suscribirse a mi canal y al del chico suscribanse ahora? bueno suigamos si a infinita de plantas vs zombies 1 tiene final? pues, si hay un final alternativo que pocos han descubierto del juego este final solo se puede, jugar de noche, y el final es a las 100 banderas y si te pasas y se hace de día, el final no te aparecerá, así que es recomendable jugar de día hasta llegar a 70 banderas, o más, depende, de ti, pero si se hace de día pasará algo que no querrás que pase, yo asombrado me quedé, dudoso y en shock pero el vídeo continuó y decía, en la descripción del vídeo les dejo un, jack para que se les haga más fácil llegar a 70 banderas si lo quieren intentar, yo, asombrado me decidí instalar el hack, y me fui directo a plantas vs zombies y fui primero a, darle abono a mi árbol zen, por alguna razón al darle el primer abono me salió un mensaje, raro y no el típico de gracias por cuidarme no se nada nuevo, sino que me salió un mensaje, que decía, tengo un mal presentimiento de esto, yo creí que era parte del juego ya que ese abono que le di lo hizo crecer los mil metros exactos, no le tomé importancia y me fui a, supervivencia infinita, con el jack del vídeo, y no lo podía creer el hack no solo me dio, soles infinitos sino que también le bajó el precio a todas las plantas y las puso en cero y, me dio plantas infinitas ya que podía poner una sin tiempo de espera de carga, entonces así, si sería fácil llegar a 70-80 banderas, pero al cabo de unas horas ya era de noche y, llevaba un total de 85 banderas, pero a partir de allí comenzaron a salir zombies muy raros, que parecían venir de plantas vs zombies 2, pero no importaba ya que mi jardín estaba bien, protegido y no lograban tocar ni mis defensas hasta que por fin llegué a las 99 banderas, ganadas, y al matar al último zombie de allí apareció el mensaje de 99 banderas bien definidas, solo que en vez de eso apareció una especie de selección que decía quieres continuar, sin pensarle presione en si, pero me llevo a un nivel de piscina de noche y, apareció doctor zombie, y me dijo en un globo de diálogo, hola bienvenido al final de, supervivencia infinita, a partir de aquí no se usarán trucos así que inactivare tu hack, y al parecer era verdad ya que no miraba el hack activado en el escritorio, y en eso se puso como, si fuera un típico nivel final de aventura, y el doctor zombie comenzó a mandar puros, mega zombies trains y yo me quedé asombrado y yo como iba a parar eso, y en eso apareció el, menú de selección de plantas y me salieron plantas especiales, guisantrayorras, melompultas, congeladas, etc. Pero al final logré derrotar a todos esos mega zombies trains y descendió el, doctor zombie y dijo parece que hay alguien ayudándote, luego uno de los mega zombies trains que, invocó se subió al robot y le aplastó el cráneo al doctor zombie, y yo aterrado quise apagar el pc, y me volteó a ver y me dijo tienes que pasar sobre mí para salir, y yo aterrado, acepté y me dispuse a jugar, y el mega zombies train comenzó a usar el robot del doctor zombie, y mandó más megas zombies trains y yo comencé a jugar, por ahora lograba soportarlos a todos, pero luego de que perdí una planta él me puso como 20 mega zombies trains por la misma línea, y mis plantas no pudieron con tanto y miré que que tenía un jalapeño disponible para tirarlo por esa línea y al parecer me salve por poco, luego bajó y dijo yo no permitiré eso, morirás si o si, y lanzó un puñetazo que rompió y inhabilitó mi menú de selección de, plantas, y yo dije no es justo y en eso comenzó a lanzar más megasombies trains y yo, dije, ahora que hago, moriré si pierdo, y en eso mi jardín logro con todos los, megasombies trains que lanzó y yo me quedé asombrado, luego él volvió a bajar y dijo, suerte de, principiante y en eso lanzó una camioneta que aplastó todas mis plantas de todas las, líneas incluyendo las voladoras, y me dijo hoy si no te salvas, y en eso el robot comenzó a, caminar rumbo así a mi casa del juego, y en eso comencé a escuchar ruidos de risadas, enormes fuera de mi casa y me dio pánico, hasta que mire que en el juego una planta detuvo, al robot y no lo podía creer, era el árbol, sen el que estaba deteniendo al robot y yo dije, árbol sen porque me ayudas y me dijo ya, sé que no debiste meterte a este nivel de, supervivencia infinita pero no dejaré que este tramposo acabe con tu vida, y en eso se, abrió un gran hueco en la tierra y mire que en el fondo había un líquido muy caliente y, supuse que era lava, y volví a ver el árbol sen y le pregunté que planeas hacer, y me dijo, evitar que este demonio cause más terror en el juego, y se lanzó a la lava junto con el robot, yo me sentí muy triste de que el árbol sen se sacrificara por mi, luego logré salir del modo de juego, pero aún me siento traumado porque el mega zombiste y me dijo algo antes, de caer junto con el árbol sen y era, zombidito irá por ti, y desde ese entonces no puedo, dormir tranquilo porque siento y escucho risas cerca de mi, como si alguien me vigilara, pero no hay nadie, cuento todo esto para sentirme mejor por lo que paso. Bueno hasta acá llegamos con el Creepy, espero que les haya gustado, suscríbanse a Justin Hi a mi canal, y un saludo a mi amigo Progameplay que también ha reaccionado este Creepypasta. Bueno hasta el próximo vídeo, los quiero mucho. Chau!